Comienza el curso en los seminarios diocesanos con más de 300 alumnos. El señor arzobispo de Toledo ha presidido hoy la inauguración del curso escolar en el Seminario Mayor San Ildefonso. Don Braulio Rodríguez ha pedido a los sacerdotes que la palabra de Dios llegue a los fieles laicos, según el mandato de la Carta Pastoral. A punto de cumplirse el quinto centenario del fallecimiento del Cardenal Cisneros el próximo año, 2017, el señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, ha animado a profesores y alumnos de los seminarios diocesanos a vivir, según resumía quien fuera Cardenal de Toledo, cuando promovió una reforma del clero diocesano, Evangelio, Teología y Vida Cristiana. Con esta máxima animaba a don Braulio a empezar el nuevo curso escolar en los seminarios, profundizando en el estudio y dando ejemplo de vida. De vosotros, profesores y alumnos de estos institutos nuestros, depende mucho que la riqueza de la Escritura y la tradición llegue fresca a los fieles laicos y a otros miembros del pueblo de Dios, aunque ellos también han acceso, lógicamente, a estas mismas fuentes. Ese es el deber pastoral de los que aquí estudian, seminaristas o cuales fueran otros, religiosos o otros fieles laicos. Una palabra de Dios que debe llegar a los fieles laicos según el mandato de la Carta Pastoral y del Plan Pastoral Diocesano para este nuevo curso, a la luz del cual deben organizarse las actividades de las delegaciones diocesanas, así como la formación de religiosos y laicos. Un ejercicio de responsabilidad, según palabras de don Braulio. Así lo manifestaba en la inauguración del nuevo curso de los seminarios diocesanos, en la celebración eucarística que ha presidido junto al señor obispo auxiliar don Ángel Fernández Collado, el obispo emérito de Segovia don Ángel Rubio, el rector del seminario mayor, el decano de la Universidad Eclesiástica San Damaso y numerosos sacerdotes diocesanos que han querido participar en la celebración de la misa votiva del Espíritu Santo. Es lógico porque es el Espíritu de Dios quien tiene que habitar en nosotros. Es el Espíritu que resucitó, nos ha dicho la Carta de los Romanos, a Jesús de entre los muertos y actúa en nosotros desde la gracia fundamental de la adopción en la iniciación cristiana. Gracia que no nos vivifica sin querer nosotros, sin el ejercicio de la fe y de la caridad que mantiene nuestra esperanza. En él confiamos. Don Braulio ha terminado su humilía invocando la protección de la Virgen María para este nuevo curso escolar a la que ha pedido que ayuda a los sacerdotes a decir su fiat según el lema del curso pastoral, hágase mí según tu palabra.